¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. El día de hoy jugaremos Transformación de Garabatos. Así que sin más, ¡comencemos! Ok chicos, básicamente en este juego si le damos a la pestaña de dibujar, vamos a poder dibujar cualquier cosa. En este caso voy a hacer un ejemplo bastante simple. Vamos a dibujar aquí a una personita, le damos a aplicar y fíjense, nos hemos transformado en un muñequito bastante loco. Ahora vamos a llevar esto a figuras mucho más elaboradas. Comencemos dibujando un personaje de The Dwarf. Le voy a dejar 3 segundos para que escriban en los comentarios qué personaje de The Dwarf estoy dibujando, aunque se lo deje muy fácil. Vamos a hacerle aquí la manito. Es bastante alargado el personaje, así que quiero que me quede un poco bien, porque lo quiero usar después para poder interactuar con otras personas y no que se vayan a burlar de mi dibujo. Aquí está esta mano, creo que ahora sí quedó. Vamos a hacerle ahora el cuerpo, que es bastante simple. Bueno, entre comillas simple, pero quiero que me quede bastante real al original. Ya chicos, ya casi lo tengo. Solo me falta dibujarle los huesos que protegen su piel, bueno, su pecho, que son como 3 de cada lado. Ahí está, dos aquí, dos acá y me faltarían los últimos dos. Está uno, ahí está otro y listo. Tenemos la forma de figura. Ahora nos podemos transformar en ella. Tenemos que darle a aplicar y miren. Soy figura, figura en 2D. Vamos a ver los dibujos de las otras personas, a ver qué hicieron. ¿Qué es eso? ¿Un pollo? ¿Un pollo deforme? ¿Y este niño? ¿Y este niño qué es eso? Miren chicos, encontré mi familia. Mi familia deforme. Ahora vamos a dibujar a Clara la capibara, chicos. Vamos a empezar haciéndole el cuerpito. Literalmente va a ser un capibara con un lacito. Bueno, eso es más o menos lo que tengo en mi mente. Y voy a empezar a dibujarle lo que sería como la piel o el pelaje, que es como un poco café. Por cierto, ¿sabían que en mi país al capibara se le llama chihuire? Y en otros le dicen carpincho. ¿Cómo le dicen en tu país al capibara? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a echarle un poquito más de color aquí. Quiero dibujarlo así como si estuviera sentado y las patitas de atrás recogidas. Y luego la nariz así como con una cara un poco tierna. Vamos a ver cómo sale esto. Y listo chicos, así nos quedó Clara la capibara. Mini documental de Clara la capibara. Clara es una especie de roedor de la familia de los cávidos, nativa de Sudamérica. Es una especie muy social y se puede encontrar en grupos de astas y indivíduos. A menudo le gusta bailar. Ahora hagamos el meme del Pikachu sorprendido. Tengo mucha curiosidad de ver cómo se verá. Y aparte quiero ponerlo junto a otros dibujos. Creo que estaría muy chistoso eso. Ok, vamos a hacerle primero la forma de la cabecita. Y las orejitas vamos a colorear por aquí. Vamos a ponerle un poco de color amarillo hasta hacerle toda la forma de la cara. ¡Ay! No me salen los ojos chicos. Vamos a ver si ahora me sale. Es que como que se deforma cuando haga el puntito. Ahí está. Vamos a ver uno, dos. Lo voy a dejar así, ¿ah? Lo voy a dejar así. Yo creo que cuando le ponga los detalles se verá mejor. Ahora vamos a ponerle aquí el colorcito en los cachetes. Y me faltaría el detalle de la boca y las orejas. Vamos a bajarle un poquito aquí al grosor. Vamos a hacerle aquí el brillito en los ojos. ¡Oh! Ya tiene forma. Ahora me falta la oreja y la boca. Pero voy a bajar aquí. Aquí pongo la naricita. Y ahora vamos a colocarle, bajar aquí la intensidad. ¡Uy, uy, uy! Está quedando bien, está quedando bien. Queda poco. Vamos a ponerle ahora la boca. Vamos a abrir aquí la boca. ¡Ahí está chicos! Lo tenemos casi. Dos gotas de agua, dos gotas de agua. ¡Y listo chicos! Tenemos listo a Pikachu sorprendido para transformarnos. ¡Oh, miren! Dos Among Us. ¡Oh! Pero uno está atacando al otro. Un progresito. Esa es mi cara. Esa es mi cara cuando descubre al impostor. ¿Y este? Este es mi cara cuando me dan dinero. Cuando me dan dinero. Esa es mi cara. Cara de felicidad y asombro. ¿Y este? Un blue. Un blue deforme. Este es mi cara cuando veo un blue deforme. Oye, que combina con todos los dibujos. Combina con todos los dibujos. Están muy buenos los dibujos que están haciendo. Ahora intentaré dibujarme. Vamos a ver cómo queda esto. No soy muy buena dibujando chicos. Yo sé que ustedes son unos artistas. Ya lo descubrí en el concurso de dibujos. Pero voy a hacer el intento, ¿ok? Supone que mi cara es sorriente. Y como que los ojos cerrados. Así que eso me ayuda a que no tenga los ojos chuecos en este dibujo. Ahora sí vamos a hacer el cuerpecito. Que puede ser lo que más se me complica. Quizás lo hago con los brazos abiertos. Así como mi avatar. Como está definido. Vamos a hacer aquí la patita. Uy, no. Esto quedó horrible. Voy a echar hacia atrás. De nuevo. Voy a hacer el cuerpo. A ver. Vamos a hacer los brazos. Le hago el otro brazo. Tiene los brazos levantados, ¿ok? Por eso está así. Y ahora vamos a hacerle las piernas. Aquí los pantalones. Por cierto. O sea, hay alguna curiosidad de mi avatar. Y es que no tengo zapatos. Ok. Los zapatos que tengo son por defectos del juego, ¿ok? No tengo zapatos. Literal. Es los pies que te regalan Roblox. Y se ve como si fueran unas botas blancas. Es bastante guay eso. A ver. Vamos a hacerle los botines. Y ahora. Bueno. Tenemos ya, ¿no? Este es como el lomo del morral. Y me faltaría el cabello. Pero lo voy a dejar de último. Vamos a borrar aquí. Vamos a limpiar un poquito el dibujo. Y el cabello lo voy a dejar de último, ¿ok chicos? Vamos a solo a dibujar el cuerpo, la ropa. Y de último voy a dejar el cabello porque creo que puede ser lo más difícil. Can I be your superhero? Superhero? Can I be your superhero? Superhero? Superhero. Superhero? Ahora vamos a hacer el pelo Como les dije que lo iba a dejar de último Se me hace mucho más fácil Porque el pelo va a atravesar todo el cuerpo Vamos a hacer que baje aquí un mechoncito Lo estoy haciendo así como un poco desarreglado Para que tenga volumen y no se vea el dibujo muy claro Porque si lo hago totalmente liso Puede verse muy extraño Y ahora vamos a rellenar todo esto Para casi terminar Luego de esto lo que vendríamos a hacer serían los audífonos Ahora sí chicos Vamos a hacer los emblemáticos audífonos rojos Porque sí, son emblemáticos en el canal ¿Y por qué son emblemáticos chicos? Y ustedes dirán ¿Por qué los audífonos rojos están en todos lados? Es que chicos Mi primer inicio en YouTube Fue con unos audífonos rojos chinos Y recuerdo yo que estaba tan contenta Con mis audífonos de mala calidad Aunque eran de mala calidad Porque eran mis primeros audífonos gamer Y yo estaba súper emocionada Y me tomaban muchas fotos con esos audífonos Y las subía en las redes sociales Las ponía de portada en mis redes O sea, era una cosa súper loca Entonces como le tenía tanto cariño a esos audífonos Que eran como simbolizaban más que nada Como mi inicio en este mundo De creadora de contenido Por decirlo así Entonces quise que estos audífonos Marcaran una huella en el canal Y por eso siempre que hago un personaje o algo Tiene que tener los audífonos emblemáticos Porque si no, no sería yo, ¿ok? Ahí está, ahí lo tenemos Pongo el micrófonito Ahí está Y miren chicos Ya lo tendríamos ya Hemos completado el avatar Ahora vamos a usarlo Miren chicos Qué bonito Pa deforme Miren Ahí están sus tres amigos deforme también ¿Cómo están chicos? Es una sola persona que hizo tres dibujos ¿Ah? Oh miren Una mongus Una mongus impostor No Ha llegado mi fin Me han traicionado Una mongus Que guapo Que guapo que está No Está súper lindo No 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 Gracias.